Va Hola mis amigos de zona sur de Don Orione de Long Jam de Glew de Bursaco Los esperamos este domingo 8 de junio en el Club Independiente de Bursaco Gran lotería familiar, no se lo pierdan, hay mil pesos en premio Y además el viernes 13 de junio el show de la Fer en el Conventillo de la Risa No se lo pierdan con grandes artistas, Chantal Maia, Maxi Streisand, Tammy Over, Gabriela Muñoz Y unos grupos de baile increíble junto también a Nahuel Rosito No se lo pierdan el viernes 13 el show de la Fer en el Club Independiente de Bursaco a las 9 y media de la noche Chau chau